Oye, me rey, te veo mañana a las ocho. Vaya, maízonave, te veo. ¿Terminaste? Sí, y mi adegro me esperaste. Creí que te había sido. Yo te dije que te iba a esperar. Oye, mira, ¿por qué no vamos a un sitio más tarde? Está bien, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vamos a mi casa. Vámonos de aquí, para estar solitos. Tomaremos champán y bailaremos. Hablaremos del amor y la vida. Vámonos de aquí, vamos a mi casa. Mamita, mira, vámonos de aquí, para estar solitos. Tu dulce mirar, mami, me fascina. Tu sensual caminar me domina. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, para estar solitos. Nos iremos tú y yo, solos estaremos. Amor, kirchón. Estar cerca de ti, número amos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. De la forma que me estás mirando, mamita mi corazón, ay cómo me palpita Yo te lo dije que yo me llevaba esa negrita Que yo me la llevo, que yo me la llevo, que yo me la llevo Ay mira, yo me llevo esa negrita Yo te lo dije que yo me llevaba esa negrita Ay pero tú, es tú que tú que tú me gustas y para qué negar Te digo que estás re que estás rica Yo te lo dije que yo me llevaba esa negrita Contigo nada más, contigo nada más, contigo yo quiero estar arranca negrita Yo te lo dije que yo me llevaba esa negrita Ay yo quisiera tenerte, quisiera besarte en la boquita Yo te lo dije que yo me llevaba esa negrita Ave María Pero qué rica, mami Qué chévere te ves, mira que me tienes loco Estoy botando humo Ave María Me tienes caca, caca, caca Aguéntame que me cargo pa, 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 atrás Mira cómo me tiene esa negrita Me está mirando de una forma Que me la llevo, que me la llevo esa cosa buena Y yo me llevaba esa negrita Esa negra, mira, me está mirando así Y yo me llevaba esa negrita Lindo capullo de Adelín, cómo me desespera Y yo me llevaba esa negrita Pero que sígueme mirando y sígueme mirándome así Y yo me llevaba esa negrita Ah pero yo quiero tenerte cerquita de mí Y yo me llevaba esa negrita A verte, pero vente conmigo negrita Que yo me llevaba esa negrita Pero que negrita Yo me llevo, yo me llevo Yo me llevo esa negrita Conmigo a mi casita Verás que yo te voy a enseñar Muchas cosas bonitas Yo te lo dije Que yo me llevaba esa negrita Ay pero mamita mira Y sígueme mirando, mírame Sigue mirando, mírame Sigue mirándome así Yo te lo dije Que yo me llevaba esa negrita Bueno Luis, te veo Bueno negrita, ya llegó la hora Vamos de aquí Gracias por ver el video